Alrededor de 20 propietarios de automóviles clásicos acudieron la mañana de este sábado a hacer un casting para participar en la película que filmará Diego Luna en Hermosillo. La audición se realizó en el estacionamiento del estadio Héctor Espino, a donde llegaron vehículos y camiones pick-up de las marcas Ford, Chevrolet, Cadillac Jeep. Por solo mencionar algunos, Héctor Curiel, coordinador de transportación de la película Chávez, dijo que se buscan modelos clásicos fabricados entre la década de los 55 y 74, época en la que se desarrolla la historia del filme. En el casting explicó que a los automóviles se les toma una fotografía y toman sus datos, de los cuales seleccionarán a 100 para participar en la película del actor y director mexicano Diego Luna. La línea de los 50 es lo que más me ha gustado para coleccionarlos. Este es 56, aquel es 58 y la Apache es 55. Tengo un Mercedes-Benz 71, que es el que escogieron primero cuando lo llevé aquí para la película. Pues como dije ahorita, fue algo que yo decía desde chamaco. Los vi y me gustaban y decía, me venía a la idea de que algún día pudiera tener para hacerme económicamente, para hacerme dibujarles. Desde entonces crecí con esa idea. ¿Su papá o alguien de su familia también tiene una visión? No, no, nada más yo. Acerca del casting, ¿estás seguro de que van a quedar? Pues mira, pues si quedan o no quedan, la idea mía es que enseñarlos y que los vean. Porque cuando andan circulando, mucha gente me para ahí, hacerme preguntas. Y debo tener tiempo para poderlos atender y no ser maleducados. Cuando me empiezan a hacer preguntas de qué modelo es, si son originales, cuánto estimo que vale el carro, como me preguntaron ustedes. Y ese tipo de preguntas, entonces debo tener tiempo para poderlos atender. A veces que estoy en la gasolinera y de una bomba que están echando gasolina, me dicen, no te vayas todavía. Espérate, ya me empiezan a hacer preguntas. Este es un Chevrolet 1956. El modelo se llama Handyman y la serie lo saca Nomad. Fue de la época, ¿verdad? De la época. Sí. Oye, ¿y cuál es tu razón? El motivo práctico. Pues, prestar el automóvil en caso de que salga sorteado, que salga en un film, un ratito, que marque una historia. Porque es un automóvil que tengo desde que tenía yo 14 años. Y pues, están solicitando este tipo de automóviles y lo estamos poniendo aquí a disposición de la filmación. ¿Y qué modificaciones has hecho hasta el momento? Mira, el carro en sí, en su interior, es original, ¿no? Lo que es el chasis es original. Lo que sí está modificado es lo que es transmisión, motor y diferenciales para uso callejero. ¿Para uso callejero? Sí, pero te pueden sellar el motor si quieres. Ok. Bien, para los aficionados a la mecánica es un motor cortado, se llama un motor Chevrolet 350 modificado, que le llaman ahorita versión 383. Trae el cigüeñal de un motor 400 con pistones planos, anillos reforzados, bancada reforzada, bomba de aceite de alto volumen. Trae un árbol de levas callejero, un 268 Extreme Energy del Camp Competition. Y trae su carburador de 650 centímetros cúbicos de la Holi para arrancones. ¿Es que no le piden nada a los otros del año? Pues los otros del año son de plástico, ¿no? Y estos, los otros del año, pues esto es acero. Pero sí, la diferencia de este es que son modelos autiguos, son modelos que no te economizan combustible. Son modelos que te dan por lo mucho 4 o 5 kilómetros por litro. Un automóvil nuevo sí te da 16, 17, son diferencias. 4 o 5 kilómetros, V8, V350. Pues un pick-up Ford 50. Trae, pues como puede ver, trae motor original de este motor V8 239. Trae todo original, lo único que le cambió es el alternador porque es de 12 voltios y lo original viene con 6 voltios y es muy difícil de conseguir las refacciones, ¿verdad? Es lo único que se le cambió, pero trae sus llantas originales, cara blanca. ¿Trae todo original? Pues trae todo original. ¿La pintura? Bueno, el color de la pintura, eso es color original. Obviamente que la pintura pues ya se repintó, ¿verdad? Ya se repintó. Así es. Oiga, ¿y ese tipo de vehículos cómo le ha ido con las infracciones? ¿Cómo le ha ido con los vidrios? Pues los vidrios no tienen problema, como son vidrios planos, se consiguen muy fáciles los vidrios. De hecho ahorita traigo una ventanilla quebrada, pero la consigo rápido aquí, aquí en Hermosillo. ¿Y las demás piezas, señor, cómo le ha ido? Pues la verdad tenía todo, no se me ha descompuesto, la uso poco, pero sí hay refacciones, aquí a lo mejor se batalla un poquito, pero en Estados Unidos se consigue muy fácil. Oiga, señor, ¿y a qué viene? ¿Qué lo trae el carro? Pues dijeron que querían carros para una película que van a hacer sobre la vida de César Chávez, el activista de Estados Unidos. Y pues la traigo a ver si le sirve de alguna manera el carro. A ver si pega el gato. A ver si.